Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Vais a tener un vídeo de Sparking Zero aquí en el canal y vais a tener otro en el canal secundario que tenemos en la descripción. Bien, han pasado varios días desde el tráiler y quiero comentar con vosotros varias cositas, los nuevos personajes que salen en la página del Sparking Zero. Vamos a ver los nuevos personajes que van a entrar. Y es que es verdad que Sparking Zero ha filtrado varias cosas, entre ellas Goku Ultra Instinto. Lo comentábamos aquí en el canal, Goku Ultra Instinto se filtró a través de ese icono que han cambiado del juego en la base de datos de Steam. Pero aparte de eso, bueno pues tenemos, del último tráiler nos han dejado grandes jugadores nuevos, como por ejemplo, Trunks Pequeño, es un personaje que ya se sabía que iba a entrar en el juego, por supuesto se sabía que iba a entrar, no se lo iban a dejar. He contado aquí 84 personajes, ¿vale? Tenemos a Trunks Super Saiyan también. La calidad gráfica de este juego es brutal, hay gente que sigue criticando el juego, no entiendo por qué, la verdad no entiendo ese afán de criticar un juego que gráficamente es hermoso, pero bueno, allá ellos. Tenemos también a Goten, que ha sido confirmado, además los gráficos de este juego van cambiando poco a poco, es decir, a medida que van saliendo cosas, van cambiando los gráficos, ¿no? Tenemos aquí a Goten Super Saiyan, personaje también confirmado, no sé si estará transformable o serán stacks diferentes para los personajes, todo a punto que serán stacks diferentes. Luego tenemos a Goten, que está muy bien. El detalle de las manos me gusta muchísimo, el detalle de las manos me gusta muchísimo. Goten Super Saiyan, por supuesto, Goten Super Saiyan 3, que lo tenemos aquí, ¿vale? Hemos confirmado también a Kale, es que veo los gráficos y es brutal. A Kale Super Saiyan, Kale Super Saiyan aquí aparece de forma brutal. Kauri Fla, por supuesto, Kauri Fla Super Saiyan 2, que es un personaje, bueno, aquí van a meter muchos personajes de Dragon Ball Super. Kefla, por supuesto, sin transformar, que es algo brutal. Kefla Super Saiyan, aquí el detalle de la imagen es tremendamente brutal, es tremendamente increíble, es que es increíble este juego. Kefla Super Saiyan 2, por supuesto. Vegetto es uno de los personajes Que van a añadir en el Sparking Zero Y que la gente está como loca ¿Vale? Por jugarlo Pero como loca, es normal Es un personaje espectacular Y genial Luego tenemos a Vegito Super Saiyan God Super Saiyan, o el Super Saiyan Blue Como queráis llamarlo, también se ha confirmado este personaje Con lo cual es algo también Muy llamativo Gogeta Super, se me ha ido el click Gogeta Super, ¿vale? También se ha confirmado Tenemos a Gogeta Super Saiyan Esto es Una obra maestra, o sea, es decir Es que, no sé, es que quejarte de esto Yo no entiendo mucho, es que no sé Cómo te puedes quejar de esto Porque es brutal este juego Gogeta Super Saiyan Blue, como personaje También confirmado Zamasu fusionado, por supuesto Que hemos jugado el DLC en el canal secundario del Xenoverse 2 Que estamos completando todos los DLCs ¿Vale? Zamasu fusionado corrupto También está por aquí Y estos son los personajes Hay un montón de personajes Está confirmado Jiren, por ejemplo Está confirmado, bueno Trunks Super Saiyan Melee Trunks Super Saiyan del futuro Que es brutal también Vegeta Early Z Gran mono Vegeta Es que hay un montón de personajes Confirmados que son brutales Goku Super Saiyan Mid Bueno, todo esto Goku Super Saiyan 3 Todo esto ya se sabe que iba a estar O sea, Goku Super Saiyan 3 Se sabe, por supuesto Que iba a estar Pero bueno Iremos teniendo novedades De Dragon Ball Sparking Zero Y os voy a subir un vídeo también De noticias de videojuegos En el canal secundario Que tenéis en la descripción Donde hemos estado jugando Al Xenoverse 2 de PS5 ¿Vale? Con lo cual Os espero a todos ahí Es importante que vayáis Después de este vídeo Allá Y enlaceis con otro canal Donde subimos noticias de videojuegos Y le ha tocado también Al Sparking Zero Uno de los juegos más esperados O por lo menos De los fans de Dragon Ball El juego más esperado de Dragon Ball ¿No? Sin lugar a dudas Para mí es uno de los mejores juegos Y de los que llevamos esperando Esta semana Se estrena la Summit Gamer Fest Donde han dicho que iban a estar Y a lo mejor les enseñan algo Que nos llama bastante la atención Y vemos la fecha De este videojuego Que yo creo que Tendría que estar ya La fecha de lanzamiento De este videojuego Porque lo estamos echando Mucho de menos Y bueno Creo que ya toca ¿No? Chicos Gracias por estar aquí Por acompañarme En esta fantástica aventura Como hacéis siempre Nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre Aquí en el canal Y hasta la próxima Science Chao